Esta es una entrevista sin censura. Con el calorón que estaba haciendo y contra críticas, contra apatía de mucha gente, contra viento y marea. Allá van caminando y nos vamos a enlazar en estos momentos en vivo y en directo con el reverendo José Landa Verde. José, ¿cómo te va? Buenos días. Por aquí, Vicente, ya vamos rumbo a Gary, Indiana. Ya caminamos aproximadamente 25 millas, ¿verdad? Te oyes cansado, José, y no es para menos. No, pues anoche ya cuando entramos a Indiana ya caminamos desde la 18 hasta Guayra, Indiana, y ya el sol y todo eso, y se nos hicieron ampollas y también rosones en medio de las piernas, ¿verdad? Ya veníamos ahí caminando como que si éramos abuelos, pero llegamos ahí a un lugar y descansamos y llevamos de frente de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos van caminando, José? Bueno, mira, ahorita vamos cinco personas y interesante que entre ellos viene un puertorriqueño y un mexicano y un salvadoreño, ¿verdad? Pero se nos van a incorporar más gente hoy cuando lleguemos a Gary, Indiana, ¿verdad? José, recuérdale a nuestra gente, dale el contexto a nuestra gente de esta caminata que va a ser larga. ¿Cuánto tiempo les va a tomar llegar hasta Ohio y por qué? ¿De dónde surge esta idea de hacer la caminata pro inmigrante? Bueno, mira, primero va a costar 27 días porque son 350 millas las que tenemos que caminar y realmente tenemos capacidad para caminar de 17 a 20 millas diario o 14 millas. Dependiendo ahorita, como comenzamos no cansados de la 18, logramos avanzar 20 millas, pero yo hoy creo que no vamos a alcanzar ni avanzar 15, ¿verdad? Entonces, va a durar 27 días para que nosotros lleguemos a la convención. ¿Cómo resurge esta idea de hacer esta marcha? Bueno, fue idea de un hermano de allá de una parroquia que se llama San Bernard Catholic Church, de la iglesia San Bernard, y nosotros la misión fue vida y esperanza, ¿verdad? Y el objetivo de esta caminata, además, a muchos se preguntarán, es que esto es tan loco, ¿verdad? Pero no, esta es una forma pacífica, radical, de convencer gente en el camino en donde vamos a hablar y levantar la conciencia. El otro es llevar un mensaje bien claro, ¿verdad? A través de los medios, a los políticos y especialmente a los republicanos, ¿verdad? Que nosotros ya no vamos a tolerar la xenofobia, el racismo, la discriminación contra nuestras comunidades emigrantes, ¿verdad? Todos esos ataques constantes que necesitamos nosotros inmediatamente, una residencia, una legalización para nuestros hermanos y hermanas que no tienen documentos, ¿verdad? José, ¿dónde están descansando? Bueno, nosotros hoy este día descansamos en iglesias o a la orilla de la calle, ¿verdad? Yo no tengo palabras para explicarte, para decirte el coraje que a veces siento cuando hay personas que tiran la piedra para denostar, para subestimar estos esfuerzos. Dirán, David, David, loco, Holanda Verde, hombre, no va a cambiar nada con su caminata. Y no son capaces de mover un solo dedo. ¿Qué le dices a esa gente? Bueno, que miren tantas cosas que hemos cambiado, miren la lucha que más he echado en Chicago para la gente que no tenía el derecho de recibir trasplante. Hemos salvado, tú y yo, Vicente, hemos salvado cientos de vidas, hemos conseguido trasplantes. Hay tú y yo y todos los que han luchado, ¿verdad? Imagínate, da resultado. Te recuerdas, fuimos a Springfield caminando 200 millas. Te recuerdas, hemos marchado, nos han arrestado, continuamos esta lucha. Hoy venimos aquí a Indiana, no sabes la odisea, el problema que nos metimos para pasar debajo del Skyway. Lograr salir en Guaire en Indiana caminando, esa cosa no fue fácil, ¿verdad? Me imagino. Ajá, y aquí ya vamos sobre la Indianápolis y vamos a entrar ahorita a los territorios de Milpas, territorios solos. Y después tenemos que cruzar en Guaire, parte de Guaire en Indiana. José, la idea es llegar a Cleveland, Ohio, ¿para cuándo? Y es atraer atención en el momento en que esté la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, al tema migratorio. Exacto, mira, nosotros estamos trabajando con muchas organizaciones, ¿verdad? Con Firm, ¿verdad? La organización Firm está consiguiendo unos lugares en donde vamos a ir por el camino y nos podamos presentar, ¿verdad? El otro es al llegar a Ohio, ellos están hablando con una coalición de pastores y organizaciones que nos van a dar la bienvenida y hablando también con algunas personas de los partidos como el republicano para que nosotros podamos entrar y dar nuestro mensaje, ¿verdad? Y también elaborar un documento bien elaborado y entregárselo a los delegados del partido republicano y dirigido a Donald Trump. Al igual, también elaborando un documento para deliberarlo en Filadelfia al partido demócrata, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta caminata tiene su significado. Si tú lo viste, cuando comenzó tuvo mucha atención de algunos medios, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé qué es lo que se ha dicho en Chicago porque nosotros no tenemos acceso a ningún medio de comunicación aquí, ¿verdad? Nomás al internet, a través del teléfono y una lata que llevamos ahí que en veces se conecta, en veces no. Pues, José, tú sabes, te lo he dicho y creo que te lo he medio demostrado porque no puedo asumir que crees que te lo demuestro, que estoy siempre al pendiente de la lucha, sobre todo en estos esfuerzos que rayan en lo imposible. O sea, caminar hasta Cleveland, Ohio, no cualquiera se avienta el tiro. Y qué bueno que vas acompañado. Por lo menos vas con otros cuatro compañeros de lucha y ojalá que se cumpla el objetivo. Ojalá que los medios de comunicación, los reflectores, los esperen o los acompañen durante esta odisea, este camino, para que puedan hablar por aquellos que, insisto, muchas veces no son capaces de mover un solo dedo, pero que saben que se beneficiarían en caso de que tengan frutos estos esfuerzos. Yo te mando un abrazo, José, y estamos al pendiente para informar a nuestra gente. Gracias, Vicente. Yo quisiera que le hiciera un llamado a la gente también de que se nos una, ¿verdad? Todavía vamos a 26 millas de Chicago, ¿verdad? Y nos pueden alcanzar aquí con agua. Necesitamos talcos para que las heridas en los pies, vaselina, cosas así, ¿verdad? Porque uno durante va caminando, se va quemando y deteriorando, y la cosa es de que los pies comienzan a resentir. Y también que se nos incorporen, ¿verdad? La gente puede venir y caminar una hora, dos horas con nosotros, un día, y regresarse, ¿verdad? Pero el acompañamiento es bastante importante, ¿verdad? Pues ahí estamos, José. Te agradezco mucho por el esfuerzo. Y adelante, ya empezaste y aquí seguimos nosotros tu caminar. Ok, gracias, Vicente. Y nosotros, aunque sea gata, así con dignidad, vamos a llegar aquí, Belén. Y usted, ¿dónde nos escucha? Aquí en el lado, ¿no es de Chicago? En el Chicago, Indiana. En el norte de Chicago. En Michigan. Pase la voz. Cada día, llegamos hasta donde usted se encuentra. Sin censura, con Vicente Serrano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!